La barra ¡Uy! ¡Muy abierto! ¡Gracias! 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 ¡Aguáltela, aguáltela! ¡Esa era! ¡Eh, eh, eh! ¡Me ha! ¡Bien! 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 Para que yo se calle el palo. ¡Jajajaja! Cuando no le he pegado a la pelota. Me gusta el tiempo. ¡Atrás tuyo, Kelly! ¡Bien! 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 ¡Norcarenchedcil! ¡Bien! ¡Golía! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Qué? No, pero ¿qué es pesado? Ok, está bien. Es uno de los alfueros. Es uno de los alfueros. Bien, bien. ¡Ya! Estudie, estudie, estudie. ¡Cata! ¡No voten, no voten! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahí hoy! ¡Vaja! ¡Viva! 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 Buca, buca, fíjese, Kenny. ¡Golazo! ¡Uno! ¡Cojan a uno! ¡Cojan a uno nada más! ¡Solo uno! ¡Salo vos, que marcando! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Jos! no lo siento ese boleto ¡Sigue, pues sube! ¡Muchas gracias! ¡Cajaja! ¡Muchas gracias! ¡Para lo que sirve! ¡Para lo que sirve! ¡Para lo que sirve! ¡Para lo que sirve! ¡Vale, está al once! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Y en el barco de esta! ¡Bien, que estén! ¡Dios, gracias! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que está asustado! ¡Seguantito! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No te dejes! ¡Qué vas a hacer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te dejes! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! ya lo viste ya lo viste ya lo viste al arco pero Arturo dame espacio porque te la agarra cuidado cachínate pocho cachínate po uuuh a a a a a a i a a ¡Gracias! 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 ¡Sorose! ¡Far endemicores! ¡Gracias hermanos ¡Venga! ¡Esos niños! ¿Cuánto va? 5-0 5-0 5-0 6-0 7-0 9-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 9-0 10-0 8-0 9-0 9-0 1-0 ayuda a la oveja a la oveja a la oveja un pa' bueno te siento obvio apete doctor apete pelota esta es el peson jajajajaj una de las bajas del peson jajajajajaj la cija vaya 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 que despeine aaaaaa vaya 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 ¡Dale! 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 ¡Ahora! ¡Los golpes! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Llévalo! ¡Píjale a Lago! ¡Cógetos todos! ¡Coja! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marca! 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 Más atraso el niño. Más. Vamos el 6. Dale duro, dale duro. Más atraso, ve. Sí, ese es el niño. ¡Ese día! Se ha ganado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!